Vivo una de las bandas más prolíficas del rock mexicano, ellos son D.L.B. ¡Eso! Nuevamente en la casita. ¿Cómo están? Oye, yo es portada, pero de nuestros invitados, pap. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hace por acá en el medio corazón. Siempre es un placer tenerlos aquí. Pues es un placer visitarlos siempre. Bienvenidos una vez más, ponte acá en medio corazón, eso. ¿Están ustedes o los que están de manteles largos? Correcto. Por todo lo que se viene ahora en julio. Sí. Platiquen. Buenísimo. 12 de julio, Palacio de los Deportes, Tour 8, ya está a la vuelta de la esquina. Entonces venimos a invitarlos a todos, a toda la banda. Es un show nuevo, porque bueno, también entendemos que estamos girando ya con este disco desde el año pasado. Pero bueno, este show está hecho desde scratch, desde cero. Y estamos muy contentos, porque bueno, pues es el show más largo que vamos a ver en toda la carrera, ¿no? Estamos incluyendo más de 30 años. Wow, felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Y justamente el tour se llama 8, como su álbum que sacaron en el 2023. Correcto. Cuéntenos acerca de este álbum. Bueno, tiene ya aproximadamente un año que salió. Estamos muy contentos, porque con este año, como comentaba Paco, hicimos dos autos nacionales, un palacio. Y antes es el segundo palacio. Es que te puedo decir, es un disco que nos ha traído muchas bendiciones. Estamos emocionados. Y bueno, precisamente por eso es que este 12 de julio, que hacemos otra vez para hacer los deportes, pues estamos modificando el show completamente, ¿no? Que sea completamente nuevo para la gente que ya fue a los pasados, aunque sea todavía parte de la misma gira. Pues estamos metiendo canciones que no habíamos tocado en años. Entonces, sí es un día especial, ¿no? Para nosotros y obviamente para la gente que nos acompaña. Y como es un recinto súper especial, me imagino que el show en escena también debe ser especial. ¿Invitados también especiales de pronto por ahí? Pues no, no tenemos invitados esta ocasión, pero sí está bien bonito porque es un show de mucho desapego. Si la comunidad va a ser hermosa, entonces que la gente vaya a poder librar muchas cosas que tengan. ¡Qué delicia! Entonces, bueno, los invitamos a todos el 12 de julio para que nos acompañen ahí en el teléfono. Va a haber una banda abridora, eso sí. Unos buenos amigos. Ah, ok. Y este... Pero sí, o sea, bueno, es... Vaya... Comisario. Ahora sí que estamos nosotros invitándonos a nosotros mismos a hacer este show, pero este... O sea, vaya, estamos abiertos a cualquier posibilidad. Claro. Todo puede pasar. Claro, todo puede pasar. Así es. Y justamente, ¿alguna colaboración que les gustaría hacer en algún futuro? A mí siempre... Yo siempre he tenido la cosquita de trabajar con Pink. ¿Cómo? Con Pink. Con Pink. Se me hace una mujer increíblemente talentosa. Imagínate. Oigan, chicos, tantos años de carrera musical. El mundo, el mundo, la industria va cambiando, se va actualizando. Véle de cómo camina dentro de esos cambios musicales de la industria. Pues tratamos de tomarlo un día a la vez. O sea, vamos... Ahora sí que vamos con el día a día y tomamos obviamente lo positivo de todas estas herramientas digitales, ¿no? Y ahora la manera en la que se consume la música ha cambiado radicalmente, pero creo que es algo para bien. O sea, está la opción. ¿Están a favor de la inteligencia artificial? Dependiendo. Yo creo que es una herramienta, pero depende para qué, ¿no? No puede... O sea, no puede suplir algo que viene de una conciencia humana, ¿no? O de un sentimiento. Entonces creo que eso se está complicado. Totalmente, de acuerdo. Oigan, ¿y qué se viene para el resto del año o para el más adelante? ¿Nueva música, nuevo álbum? Sí, sí, de hecho ya este fin de semana, bueno, seguimos con 8, con el Tour 8. Este fin de semana vamos a Puebla, vamos a Tizayuca, vamos a... Están de gira por la República. Correcto, vamos a Monterrey. Chequen las redes, arroba de L de México. Eso. Estamos todos revisando los otros, los otros las contestamos. Así que estén pendientes de todas las fechas que todavía faltan. Y sí, yo creo que ya para finales de año, pues meternos al estudio, a ver qué sale. A ver qué sale, sí. A mí me causa mucha curiosidad, dentro de tantos años, tantas giras, tantos conciertos, ¿algún en particular que ustedes recuerden por alguna experiencia particular que les haya pasado, ya sea con un fan, con una fan en el escenario, algo que recuerden? El primero Ibe Latino, yo me acuerdo. Por ejemplo, el primero Ibe Latino que hicimos nosotros, abríamos el escenario principal, éramos el primer grupo. Yo recuerdo mucho que no aguanté las ganas y me subí al escenario y me tuve que ir a asomar entre las cortinas y nada más para ver cuánta gente había, cómo estaba la onda. Y los nervios afloraban. Y los nervios a todo lo que daban. Y fue muy bonito porque me acuerdo que desde que íbamos a una de las escaleras que nos presentaron, o sea, cuando se escucha a toda la gente gritar y emocionada, pues te ponen latino chiquito. Son momentos que se te quedan para siempre. Yo tengo una memoria también muy presente de otro Ibe Latino que fue cuando estábamos tocando y en pleno show, a mitad del show, nació Ia en el Hijo de ti. Ahí estábamos tocando, estamos tocando en el Ibe Latino. Entonces fue amatito mucho. Pero tú no sabías que este día iba a nacer. Estaba programado para nacer unos días posiblemente, pero justamente en ese tema ya se rompió la fuente y yo así en plan a tocar, llegué jarrísima al nacimiento. Estaba entre la euforia, la alegría, toda la emoción. Y los tíos también festejaban. Los tíos también celebrando, cómo no. ¿Cuántos años tiene hoy tu hijo? 16. ¿Y le cuentas esa experiencia? Sí, claro. ¿Qué te dice? Se va a enterar hoy. Que de hecho, bueno, ahora sí que sí vale la pena presumirlo. Somos de las bandas que más ha tocado en ese festival. Es cierto, totalmente cierto. Chicos, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Les deseamos todo el éxito para este próximo 12 de julio. Invitadísimos. Muchísimas gracias. Invitadísimos a la gente, por favor. Claro que sí, 12 de julio en el Palacio de los Deportes. Ahí los esperamos. Tour 8. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, vámonos a un corte, pero al volver con la sección de K-pop. Y vámonos.